¿Qué es la sede Feminista en el Mundo? Ahora a punto de presentar una nota con una de las participantes, de las protagonistas, una joven cordobesa que fue parte de la delegación que integró los debates, las distintas comisiones y por supuesto la marcha final. ¿Qué es la sede Feminista en el Mundo? La sede que va a organizar empieza esta discusión de si ya es plurinacional de mujeres y disidencias o si sigue siendo nacional. Creemos que la mayoría de las organizaciones no estaban en desacuerdo con cambiar el nombre, pero sí en lo metodológico, en dónde se decide ese cambio. Era la cuestión, digamos, porque el encuentro nacional de mujeres viene siendo cada vez más multitudinario y los lugares de decisión suelen ser en el acto de apertura de cierre o al menos en las más trascendentales, además que en los talleres. Y bueno, este año sí terminó cambiándose el nombre a plurinacional de mujeres, tortas, trabas, trans y no binarias. El encuentro en sí mismo siempre genera compartir con compañeras, compañeres de distintas generaciones y distintos sectores. Yo creo que de los aspectos más importantes en términos de hitos, la visibilización de las disidencias es algo en particular muy importante, sobre todo este año, que se puso un poco en disputa con el renacimiento de algunas organizaciones, Radfem, que no aceptan las disidencias dentro del movimiento feminista. Creo que dimos un paso muy grande en ese sentido y ya no va a haber dudas en torno a eso. Pero también a partir del año pasado de una movilización tan grande como por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cobró una dimensión que, no sé, los nombres algunos dicen 200.000, otros dicen 500.000, cualquier número de esas características excede cualquier encuentro de otros años y poder encontrarnos entre todas, cuidarnos entre nosotras y nosotres y que se haya desarrollado con tanta paz, digamos, sin desconocer las disputas políticas para adentro. Me parece que es un eje muy importante y además yo creo que también estamos en un clima muy electoral también. Y quedan dos semanas para las elecciones nacionales y también estuvo muy atravesada por esa discusión. Sí, también para nosotras desde la construcción del feminismo apostamos muy fuertemente a la disputa también para adentro de los partidos políticos y dentro de nuestros propios espacios políticos, pero todavía evidentemente nos falta porque en ese debate son seis candidatos varones para presidentes, aunque hemos logrado en estos últimos tiempos tener al menos una presidenta mujer. Pero bueno, ahí hay algo que no se correlaciona con los últimos años del hacer político en la Argentina y en la representación de eso. Pero sí hemos avanzado al menos en la paridad de género en las listas, digo, hay un avance que es gracias a la disputa de las compañeras y del movimiento social, pero que nos falta todavía y que hay algunos proyectos que sí nos incluyen en su agenda y proyecto político en términos de ministerios, por ejemplo, etc. pero que no alcanza solamente con eso. Y una frase que dice nada de nosotras sin nosotras, me parece que tiene que poder empezar a ser un poco más real y práctico. El 25 de noviembre, como todos los años, seguramente vamos a estar marchando. Es el Día Internacional en Contra de la Violencia y se la Mujer. En Córdoba hace muchos años que ya nos organizamos para esa marcha que tiene que ver con, en principio, la exigencia de que nos dejen de matar pero también poder desarrollarnos libremente, digamos, en lo que decidamos. Yo creo que más allá de las movilizaciones y la gran organización que hemos adquirido las mujeres y disidencias, no hubo correlación en torno a las cámaras de diputados y senadores con la no aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que sigue estando dentro de nuestra agenda más próxima la exigencia de ese derecho que todavía no lo tenemos. Ahora viene la marcha del orgullo. En noviembre tenemos la marcha más diversa y colorida del año. Así que también está dentro de nuestra agenda política la marcha. Y bueno, después en el verano un poco se apasivo a las movilizaciones, etc. Pero ya arrancamos el año con el 8 de marzo. Primero, la agenda próxima es esa. Pero también en esto de que las feministas disputamos, digamos, todos los espacios. Creo que las elecciones nacionales también es un hito que también el feminismo pone en su agenda y lo disputa y creo que también es parte de, al menos, del espacio político al que yo pertenezco de que no nos gobiernen más estos partidos políticos, este espacio político que cada vez nos ha ido sacando algunos derechos conquistados y no nos ha permitido avanzar en otros. ¡Gracias!